Y desde las Lomas Piura, los hermanos Rondoy y su grupo, medio atardecer Hoy les canto a mis amigos, un caso de muy real Hoy les canto a mis amigos, un caso de muy real Y quedarán sorprendidos, por no querer aceptar Y quedarán sorprendidos, por no querer aceptar Porque los hombres de ahora, a dos no saben poner Porque los hombres de ahora, a dos no saben poner A los hombres mujer y ego, se lo deben merecer A los hombres mujer y ego, se lo deben merecer A su lindo celular, cada vez se le revisa A su lindo celular, cada vez se le revisa Pero tiene un falso chip, que ya lo he detectado Pero tiene un falso chip, que ya lo he detectado Y lo saca y lo esconde, y se donde lo ha guardado Y lo saca y lo esconde, y se donde lo ha guardado Y en Lima, para Segundo Paz, con cariño Con sentimiento en esa guitarra Teo Carrasco Hoy les canto a mis amigos, un caso de muy real Hoy les canto a mis amigos, un caso de muy real Y quedarán sorprendidos, por no querer aceptar Y quedarán sorprendidos, por no querer aceptar Porque los hombres de ahora, a dos no saben poner Porque los hombres de ahora, a dos no saben poner A los hombres mujer y ego, se lo deben merecer A los hombres mujer y ego, se lo deben merecer A su lindo celular, cada vez se le revisa A su lindo celular, cada vez se le revisa Pero tiene un falso chip, que ya lo he detectado Pero tiene un falso chip, que ya lo he detectado Y lo saca y lo esconde, y se donde lo ha guardado Y lo saca y lo esconde, y se donde lo ha guardado Y lo saca y lo esconde, y se donde lo ha guardado Y lo saca y lo esconde, y se donde lo ha guardado Y lo saca 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 y